El presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, ha participado este lunes en los desayunos deportivos de Europa Press, desde donde ha puesto en valor las 36 medallas y los 102 diplomas conseguidos por la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Tokio. 102 diplomas, 36 medallas, están entre los mejores deportistas del mundo. Además, Carballeda ha tenido unas especiales palabras para la deportista Teresa Perales, que estuvo 21 días hospitalizada en Tokio, desde donde fue trasladada en un avión medicalizado después de haber sufrido un cuadro de estrés y ansiedad al finalizar los Juegos Paralímpicos. La capacidad de ser capaces de las personas. No hay nada más importante que las personas en la vida, tengan o no discapacidad. Con las ayudas del Consejo Superior de Deportes y con las ayudas de casi una treintena o una treintena de patrocinadores. Por otra parte, el mandatario ha desvelado uno de sus deseos y objetivos para el futuro. Carballeda cree que Madrid merece acoger unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos para olvidar así, según sus palabras, la tensión, la competitividad rara y la crispación. Solo nos queda libre ya el año 36. Sé que no es fácil. Sé que tiene que haber consenso, como lo ha habido antes. Ojalá nos den lo que nos deben. Finalmente, el presidente del Comité Paralímpico Español ha hecho un llamamiento para que, después del éxito cosechado en Tokio, se aproveche esta oportunidad para que la igualdad entre deportistas con y sin capacidad sea un poco más real. Gracias a todos y a todas por vuestra...